Hasta ahora hemos dedicado un montón de tiempo a hablar de los fundamentos de la estructura llamada clásica o llamada también estándar, lo que se entiende como guión estándar, es decir, una manera estandarizada de hacer guiones especialmente por la factoría Hollywood. Lo que podéis encontrar en los vídeos que hacen referencia a toda la fecha anterior hasta ahora es una introducción bastante simplificada, bastante fácil con la idea de que los menos conocedores del mundo del guión, los más novatos, podáis introduciros y entender esos fundamentos que son estándar y con los que se están haciendo la mayoría de las películas, sobre todo aquellas que se llaman blockbusters, aquellas que hacen referencia a películas que se venden como churros, dicho de una manera que todos podamos entendernos. ¿Es la única manera de hacer guiones? ¿Es la única o la mejor forma de hacer guiones para cine? Porque toda esta manera estándar de hacer guiones se refiere a largometrajes. No, en absoluto, para nada, la respuesta es no. Esta es la fórmula estándar, el guión clásico, estandarizado, que más se vende y que más fácilmente os va a comprar alguien suponiendo que consigáis entrar en la industria. Y además, lo que vais a encontrar en estos guiones, lo que os he contado hasta ahora, insisto que nadie piense que son lecciones de guión avanzado, son los fundamentos más básicos, más elementales del guión. ¿De acuerdo? Existen muchas otras maneras de hacer guiones y tengo que deciros que probablemente mucho más interesantes que toda esta historia del guión estándar. Este guión estándar, en otro vídeo os contaré, que hace referencia a lo que se dio en llamar la obra bien hecha, que es una cosa que se inventó un señor que se dedicaba al Bodeville, al teatro, en París, en el siglo XIX, y que se inventó una forma de estandarizar la manera de escribir, montó toda una factoría, hay que decir. Y que montó esta factoría y que facturaba más que nadie. ¿Era un teatro de calidad? No, absolutamente no. Pero era el teatro que más facturaba de todo París. Y era un teatro, una forma de hacer teatro que se importó muy bien. Os lo contaré en otro vídeo. Para los más curiosos, solo deciros que se llamaba Scry. Scry. Sin embargo, yo creo, y esto me gustaría que me lo dejarais en los comentarios, creo que a más de uno quizá también os gustaría saber o que reflexionásemos un poco, que désemos algunas pautas sobre otras opciones, otras posibilidades, ya no de hacer largos, sino de hacer aquellas cosas que vosotros realmente podéis hacer. Por eso vamos a inaugurar una nueva sección y la vamos a llamar Do It Yourself, el famoso hazlo tú mismo, para que entendáis que nos estamos refiriendo a cosas con las que realmente me gustaría ayudaros a que pusierais en marcha cosas que verdaderamente vosotros podéis hacer con vuestro teléfono móvil, sin más herramientas que estas y con vuestro ingenio y vuestro talento, que estoy convencida de que es mucho, podéis poneros a rodar directamente eso que llamamos cortos. La diferencia entre un corto y un largo son muchas, pero la más evidente es el tiempo. Digamos que entendemos o llamamos cortos a piezas que duran hasta aproximadamente unos 20 minutos, cuando duran entre 20 y 45 minutos vamos a llamar los medios, es un formato que no se utiliza mucho, pero que a veces se utiliza esta nomenclatura de medios y que realmente a partir de una hora ya estamos hablando de un largo, de una película con todas las de la ley. Esta estructura en tres actos, de la obra bien hecha de Scraib, del guión estandarizado, no siempre, no necesariamente, es la mejor fórmula para hacer, para escribir un corto. Un corto requiere de una aproximación diferente, lo mismo que una serie de televisión requiere de una aproximación diferente. Yo creo que es muy interesante que empecéis a pensar seriamente en producir vuestros propios cortos, en colgarlos en esta plataforma que tiene tantas alas que se llama Youtube, porque esto también os puede ayudar, desde luego a materializar, a poner en marcha el proceso que es lo más importante, que es donde vais a poder empezar a coger realmente experiencia sobre lo que estáis haciendo y que además os puede ayudar a abriros puertas al terreno profesional de las series. Hoy en día, afortunadamente y gracias a Dios, hay muchas nuevas vías y existen plataformas como Netflix, como Amazon, son grandes plataformas que están muy necesitadas de buenos y de nuevos creadores. Como sabéis, hay mucha gente que ha desarrollado su propia productora a partir de empezar a hacer su propia serie en Youtube directamente, sin un duro, con un teléfono móvil, con cuatro amigos, con ideas verdaderamente brillantes. Y esto es lo que tenemos que intentar, que aquellos que de verdad queréis hacer cosas, podáis empezar a trabajar en la realidad con vuestras capacidades, con vuestras herramientas, para que vuestro talento de verdad encuentre un lugar en el mercado o cuando menos se vuelva visible para millones de personas. Hay una gran diferencia entre hacer películas largas y vídeos cortitos para poder, como os decía, empezar a poner en marcha vuestras habilidades y mostrárselas al mundo. Primer consejo de esta nueva sección que hoy os presento y que se va a llamar Do It Yourself. Primer consejo. Lo más importante a la hora de hacer cine, audiovisual, llamarlo como queráis, lo primero que tenéis que tener muy claro como herramienta es el tiempo. ¿Cuánto va a durar vuestra película? Esto es importante que antes de empezar lo delimitéis. ¿Por qué? Si yo puedo grabar lo que me dé la gana. Si yo cojo mi teléfono y me pongo a grabar lo que me dé la gana. Bueno, porque esto os va a ayudar a estructuraros. Poner límites a vuestro trabajo, poner límites a lo que vais a hacer. Proponeros hacer, si queréis, hacer un vídeo semanal cuando uno está empezando puede ser una cosa bastante más difícil y más ardua de lo que parece, especialmente si quiere hacerlo un poco bien. Daros un tiempo un poco más largo y empezar por hacer vídeos cortos. Ocho minutos, por ejemplo, yo hoy os he buscado un ejemplo de un autor español. Es Nacho Vigalondo, como veis en el corto que está pasando de fondo. Este vídeo se llama 7.35 de la mañana, tiene una duración de ocho minutos y es una clara demostración del talento de Nacho. Poned el foco, a la hora de hacer un corto, poned el foco en dos cosas. Una, en cuál es vuestra mayor habilidad cinematográfica, si queréis decirlo así. Por ejemplo, yo cuando vi este corto por primera vez, la primera figura que vino a mi mente inmediatamente fue Alfred Hitchcock. ¿Por qué? Veréis, el maestro Hitchcock tiene la gran habilidad de producirnos tensión, de ponernos a todos absolutamente de los nervios, incluso aunque al final de la historia no te haya contado nada. Todas las películas tienen contenido, habría mucho que hablar aquí sobre esto. Pero en muchas ocasiones los cineastas, especialmente los directores, exploran la herramienta. Y esto es algo que vosotros también tenéis que hacer. De la misma manera que os preocupáis de las posibilidades compositivas que tiene el uso del foco, o cómo componiendo la imagen yo puedo conseguir transmitir una serie de informaciones u otras. Es decir, cuando por ejemplo estamos construyendo el decorado, el ambiente de una habitación, lo que estamos construyendo es la psicología del personaje. Le estamos dando al espectador una cantidad de datos que son muy importantes sobre la psicología de ese personaje, que es lo suficientemente importante como para que nos preocupemos de construir el decorado para contar quién es. Puede ser un psicópata asesino que en la habitación guarda recuerdos de sus crímenes. Entonces, la chica inocente y dulce que ha ido a casa del psicópata asesino no lo sabe, pero en realidad está rodeada de figuritas hechas con los huesos de todos los cadáveres que este señor ha ido coleccionando. Por poner un ejemplo. Centraros en cuál es la habilidad que queréis explorar, que queréis explotar y que mejor se os da. ¿Y cómo saberlo? Es muy sencillo. Esto es realmente sencillo. Aquella que os llama la atención. ¿Qué es lo que de verdad os gusta? ¿Os gusta sorprender? ¿Os gusta hacer esto que hace Hitco de cómo se crea tensión? Vamos a explorar cómo crear tensión. ¿Lo que os gusta es el drama? ¿Lo que sois es unos increíbles talentos del sentido del humor? ¿Cuál es la cosa que de verdad os divierte? No intentéis hacer cosas que no os divierten. No intentéis ir en contra de vuestra naturaleza. Dejad ir aquello que de verdad os hace sentir bien. Si sois tíos divertidos, hacer vídeos divertidos. Y si sois personas serias, profundas y trascendentes, hacer algo trascendente. El corto es una cosa que por su naturaleza dura muy poquito. Está más relacionado con la intensidad. La intensidad en el género que sea. Sea el terror, sea el humor, sea el amor, lo que sea. Para hacer un corto yo os recomiendo que penséis más en la estructura típica, por ejemplo, de un chiste. De los chistes cortos. No estos chistes largos que duran y duran. No. Los chistes más graciosos del mundo normalmente son muy breves. Van dos tomates por la carretera y de repente le dice uno a otro. Cuidado, viene un camión. Y dice el siguiente, le dice, ¿qué? Chup. Es el siguiente sonido que se oye. Cuidado, viene un camión, ¿qué? Chup. Son dos tomates. Centraros en esto, en la intensidad, en la inmediatez. Sea lo que sea. Lo que queréis contar es una frustración. Que sea muy intensa. Lo que queréis es dar miedo. Miedo, la mejor manera de dar miedo no siempre es lo más obvio. El miedo psicológico da mucho miedo. Lo sugerido, el no saber lo que ha pasado. Una puerta entreabierta siempre da mucho más miedo que una puerta completamente abierta. Un escote pronunciado siempre es mucho más sugerente y muchísimo más sexy que una camisa transparente. ¿Por qué? Porque la imaginación siempre es más amplia y tiene más alas que la realidad. Si le damos demasiada información al espectador, no queda sitio para la imaginación. En una puerta abierta vemos lo que hay al otro lado. De una chica desnuda no queda nada por explorar. Está todo visto. Pero en la sugerencia de una puerta entreabierta, en la sugerencia de una falda que siendo más larga que una falda demasiado corta, que una minifalda, pero que insinúa una forma, ahí es donde la imaginación se agarra y se echa a volar. Esto es muy útil que lo explotéis en los cortos. Otra ventaja que tienen los cortos es que os va a resultar muy fácil encontrar muy buenos ejemplos, pero muchísimos buenos ejemplos a través de Internet. En YouTube vais a encontrar centenares, miles de vídeos muy cortos con unas ideas absolutamente magníficas, que con muy poco dinero y con muy poco trabajo, aplicando muy bien el talento, os daréis cuenta de que se pueden hacer verdaderas maravillas. Este corto que hoy tenemos de fondo es un corto muy elaborado, muy elaborado, con participación de muchos actores, muy bien dirigido. Pero si indagáis en los trabajos de Nacho Vigalondo, os daréis cuenta de que hace muchas cosas que no son tan elaboradas y que cuando, sobre todo, cuando empezó al principio, no hacía cosas tan complejas. Basta un solo actor para hacer un corto. Os diré más, incluso se pueden hacer cortos increíbles sin ningún actor, con una voz de fondo lo suficientemente oportuna que diga lo suficiente para sugerir que aquello que la cámara nos está mostrando esconde una historia increíblemente potente. Es una cuestión más de talento que de posibilidades materiales. Normalmente tendemos a pensar en el cine como una cuestión de dinero. Demostrad que no se trata de esto. Todos los grandes empezaron demostrándoslo así. Hoy os voy a dejar aquí para que penséis un poco en todo esto y para que me enviéis todos los comentarios que queráis, haciendo sugerencias y preguntas y cualquier cosa que os pueda aconsejar, si estáis preparando algún pequeño corto o incluso si queréis enviarme algún pequeño corto para que lo analicemos en el canal, para que lo colgamos aquí, yo lo colgaré encantada en el canal, con la condición de que me permitáis comentarlo y de que me permitáis apuntar cosas desde las que, desde mi humilde punto de vista, eso sí, profesional, podríais mejorar este corto, podríais retomarlo, podríais sacarle partido de alguna manera. Si hacéis esto, si os decidís enviarme algún corto para que en el canal lo analicemos, tengo que deciros que es muy importante que además me enviéis un documento escrito autorizándome a utilizarlo en el canal, para analizarlo y para poner imágenes y contaros a todos cómo podríais sacarle partido a este corto para mejorarlo. Quiero dejaros con una última reflexión, ahora que vienen las vacaciones y que vais a tener tiempo para hacer cosas, os voy a sugerir que veáis dos películas. Una, la primera película que hizo Steven Spielberg, con la que le sirvió para que se le abrieran muchísimas puertas, El diablo en la carretera, es una película magnífica, hay que decir que Steven Spielberg por aquella época ya era un gran profesional, ya había trabajado mucho en televisión, pero no había hecho todavía ninguna película de cine, le costó mucho trabajo que le dieran el dinero que él pedía para el presupuesto de la película, que era bastante humilde, pero no le resultó nada fácil y se lo dieron. Os sugiero otra película, de los hermanos Wachowski, todos sabéis que los hermanos Wachowski son los directores de Matrix, entre otras muchas cosas, pero Matrix es lo que los hizo famosos y lo que los descubrió al mundo. Bueno, cuando ellos se presentaron con el proyecto de Matrix, bueno, el presupuesto al que ascendía Matrix no era ninguna broma y la productora se quedó mirando aquello y dijo, todo esto está muy bien, pero vosotros no sois nadie y el mercado no os conoce y evidentemente nadie va a invertir semejante cantidad de dinero sin un mínimo de garantías. Demostradme qué sabéis hacer y después hablaremos. Entonces la productora le dio una décima parte de lo que costaba, de lo que era el presupuesto de Matrix, le dijo, vamos a hacer una cosa, yo os voy a dar este dinero y con este dinero vosotros vais a hacer una película y cuando yo vea de lo que realmente sois capaces con este presupuesto, entonces decidiré si os doy el dinero para hacer Matrix. Así lo hicieron y los hermanos Wachowski, esta es una forma de funcionar bastante habitual en Hollywood, es una mentalidad, los americanos tienen una mentalidad muy pragmática, demuéstrame de lo que eres capaz y a partir de ahí hablamos de negocios. Entonces es bastante clásico, por esta experiencia también pasó Josh Lucas, de hecho American Graffiti es la demostración que tuvo que hacer Lucas de lo que él era capaz, aquí es donde Harrison Ford y él empezaron su amistad y después de esto es cuando ya vendría la Guerra de las Galaxias. Bueno, los Wachowski Brothers también se vieron en esta tesitura y con la décima parte de lo que costaba Matrix tuvieron que grabar una película para demostrar cuáles eran sus poderes. ¿Qué película grabaron? Efectivamente, la película se titula Lazos Ardientes y si la buscáis, espero que tengáis oportunidad de verla estas navidades, descubriréis que hay muchas cosas en común con Matrix, incluso buena parte de los actores que luego en Matrix harán papeles secundarios ciertamente, pero son los mismos actores con los que contaron para hacer Lazos Ardientes. Este es un vídeo para animaros en este año 2017 que está a punto de empezar para que saquéis adelante vuestro trabajo, para que os centréis en todo aquello de lo que sois capaces y quitéis las energías de poner el foco en aquello de lo que no sois capaces. Mi consejo es que invirtáis vuestro tiempo, vuestro dinero y sobre todo, sobre todo vuestra ilusión que es el verdadero motor de todo en buscar aquello que de verdad podéis y sabéis hacer y os olvidéis de lo que no tenéis, de lo que no podéis, de lo que no sabéis. Vamos a centrarnos en lo que sabéis y yo humildemente en lo que pueda, quiero echaros una mano para que vuestro trabajo, que estoy segura, está absolutamente lleno de talento, salga adelante y se lo podáis enseñar al mundo. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz guión! ¡Trabajad mucho! ¡Escribidme! Y nos vemos en un par de semanas. ¡Feliz Navidad! Gracias.